No sé eso, todos se fueron Te esperé, los que estaban huyeron Que sola estaría, que todo acabaría Sería mi final Hacen el proceso, pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Que su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me lo quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Y yo dejé de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Un amor de día y de noche me acompañará Más en el proceso, pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Que su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo, menos su presencia Que me quiten todo, menos su presencia Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin Que su amor no mudaré Él es mi amigo Que me quiten todo, menos su presencia Que mi habilidad Él me sustentará Mi espíritu fuerzas me da Y Él conmigo va Que me quiten todo, menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me lo quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Que me quiten todo, menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo, menos su presencia Pero algo jamás podrán lograr Y yo dejé de adorar y glorificar Que me quiten todo, menos su presencia Que mi habilidad Y yo dejé de adorar y glorificar Gracias.